Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mandatela a tu inventario de Steam y por supuesto disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Ventana abierta, señores, ventana súper abierta. Nos estamos muriendo. A ver, hemos grabado para Ney. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido susto? Eh, de repente hemos muerto. Objetivo del vídeo, Batman o Bus. Sí, ¿y qué mapa habías pillado? Este, no. Sí, pero pillado otro, ¿no? ¿El cubismo te mola? Igual nos manejamos, eh. En fácil. Coño, para que nos den más pasta, subirlo cuanto antes. ¿El objetivo cuál es? Vale. Tiene que ser la hostia porque vale 120.000. No, 250.000. Mira. Esto es lo que queremos desbloquear, ¿vale? Leyenda de la noche. Cuesta 100.000 de puntos de experiencia, pero costó en el juego 204.000. ¿Qué quiere decir? Empezamos con 1.300, tenemos más vida, los muñecos cuestan menos, detalle muy importante, así que... Bueno, 725, por nada. Bueno, si saluda bien por ahí, pues nada. Pues nada, bienvenido. Que salga el tío, que nos diga algo y ya está. Yo me rayo un montón, o sea, la calle pasa a 5 metros altura de mi cabeza. ¿Qué quiere decir? Estamos aquí hablando tú y yo tranquilamente, jugando aquí, no sé. No, no, que tienes razón, que si me sudara la polla, me sudaría la polla, está claro. Ah, pero el objetivo del vídeo, ¿no? Sacar y conseguir la leyenda de la noche. Aquí hace frío, os lo digo. Si estás solo... 22 grados y medio, eso está bajando fuerte. Si estás solo, lo entiendo que tiene un poco de cuesta. Eh, se me cuela ese señor, ¿eh? Jopetalo, subnormal. Madre mía. Increíble, tío. ¿Otro? No, no, con un supermono ya, tío. Es que el supermono no me llega. El supermono ahí arriba, izquierda del todo. ¿Palmeras? ¿Palmeras? No, más fácil, más sobrado. Ya sabes lo que hace. Bueno, porque se cuela uno. ¡Qué lento! Me dice aquí, el día de la fiesta, aquí, aquí, no sé qué. ¿Qué hiciste? Sí, se ve. Marca aquí, marca aquí. Marca ahí, marca por ahí, marca por allá. Tenemos un perturbado aquí. Mira, gente, os voy a enseñar los ángulos míos. Este es fatal. Fatídico. Y esto ya, pues, de puta. Casi buenísimo, porque hemos dicho, ¿cuál es tu perfil bonumito? Yo de un lado parezco retrasado. Y en el fondo le cambia la cara a un cojón. ¿Y se me toña un supermacaco? Ah, no, para que vaya a ganar la experiencia, tío. Bueno, otro globo que se va a la mierda. Pero arriba de todo, que nos mate el... Aquí, el primero. O sea, el primero. Y si creamos un supermega ultramacaco de 100.000, de los... Sí, 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 claro. Tío, voy a poner un... Es que no sé lo que voy a hacerle. 2.125. Qué grande, eh. Venga. Ya está, sobrado. A ver, el tema es que tenemos 87.000 de experiencia, que no está mal. Y hay que conseguir 100.000. Que yo creo que en esta partida... Para ver, es campeón. Sí, juega, está en la que se consigue, sí. Vale. Ronda 10 de 40. En la 20 viene un Namoa. Acuérdate. Acabo de vender el otro señor, eh. Vale, vale. Bueno, freestyle. Freestyle. O sea, vamos a probar. Este se van a empezar a colar, eh. Es un pringao. Es un alcance épico. Esto... Susto, eh. Yo creo que nos vamos al pozo, ¿no? Hostia, los camuflados, locos. Qué sustito. Se le fue. Bueno. Bueno, ese está muy bien ahí puesto. Sí, defiende muchísimos... Demasiados, diría yo. Hostia, eso es muy bien. Venga, cobramos una. Ponemos la segunda. Un, dos, tres. Un, dos. Hostias. Eso es como que aguanta mucho el tirón, ¿no? Bien. Ya estamos con que... No, no, es un canteo este, tío. Vale, sobraos. 752. ¿Cuántos pongo más? Hasta aquí. Tres más. La primera. Ahí. Ney, se nos va a liar. Sí. Sí, va a llegar un momento en el que, por mucho que queramos, el macaco de arriba no hace nada. ¿Cuál mejoro? Es que realmente, tío. Vale. Y 3400, que lo podemos colectar ya. Perfecto. Ya vas bien. Hostia, en la ronda 40 además viene el macaco. No va a tener ni tiempo. Hostia, qué susto. Vale, sobradísimo. Victoria. Juego libre. Aceptamos. Vamos al play. Eso es lo primero. 92.000. Vale, nos lo hacemos, ¿eh? Vale, esto por aquí. 2800, lo tenemos. Me gusta. Una. Dos. 7.000. Es como que no cunde, ¿no? O sea, ronda 42 y tenemos esto. 6, 8, 10. La verdad, ¿cuánta pasta le ha dado una pasta de ahí? No sé, pero 17.000. Para mí voy a rentar. Esto es porque se están disparando entre ellos. A mí me gustan más las palmeras de los hielos. Ya. Pero por qué darán más pasta. ¿Quieres que lo mejoremos a tope? No de 100.000. Yo no sé. Sí, sí, puede estar muy bien. Va a ser la hostia. O sea, va a dar unas hostias de cojones. ¿Pongo más cacharras, sí, no? Eh, Ney, se acabó. Buen provecho, hermano. La verdad, bastísimo de hecho. Vale. Este lo vamos a mejorar del tirón. No, no, olía muy mal. 18.000. Venga. Vale, tenemos 54.000. 92.000. Vamos. Susto. Ay, que no les dispara, ¿eh? Ay, que no les dispara. Ay, que no les quiere disparar. No sé, pero tenemos 86.000. O sea, este se viene ya. Ya, ya. Vamos a esperar. Vamos. Vamos a ganar muchísimo dinero. Experiencia. O, eh, 93. 93. Hombre, yo creo que me debería mejorar este, ¿no? Por evitar pequeños percances en un futuro. Venga. Sí, sí. De hecho. Por el templo. No dispara. No dispara. No dispara. Ojo. Hombre, vamos a la reventa. A ver. ¿Pero qué vas a hacer ahora? ¿Para qué? Para que haga magia. Sí. Y revela los templos. Solo así ya. Echa un hechizo que nos revela. Ya está. Y entonces el supermono... Sí, yo lo dejaré así. Así no mata a la gente. Vale. Bueno, lleva 28. Es como un puto pingar. Sí. Pues la pirámide nos mata. Vale. Entonces tú ahora me recomiendas que para subir de nivel empiece a llenar esto de supermonos. Que solo maten los supermonos. Se viene. Recolecta. Llevamos 36.000. Yo creo que es muy buena opción. Esperar un poquito. ¿Cuántos se está matando? Muchísimos, eh. Muchísimos. Va muy bien. Eh. Nivel. 93.301. No sube. No sube. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? 76.000. Con ese bicho ya empezamos a ganar experiencia. Hostia. Mira cómo se nota que los revena, eh. Sí, sí. Lo ha molado, eso. Ala, que los destrozan. 76.000. ¿Se lo puedo mejorar sin cobrar? Me vengo arriba. Venga. Mira el mastodonte. Vale, tenemos uno de cada bastísimo. Coleccionamos. Más cerca, más cerca, más cerca. Más cerca, sí. Arriba, arriba. Ahí, ahí, ahí. Hola, motero. Vale. Y el de abajo, ¿no? 100.000. Este es el basto, eh. Es que, ¿cómo tiene que ser? El basto, ¿no? No lo sé. Es una mierda. ¿Cómo es una mierda? Yo, yo... No lo sé. Mira, este hemos mejorado. El de abajo y el de arriba. Este es el de abajo y el del medio. ¡Ay, qué feo! Es horrible, hola. ¡Qué feo! 94.000. Vale. Chavales, llegamos al nivel. Está claro. Bueno, el super mono está en a matar a nadie de momento. Está pasando de puta madre. Escúchame. ¿Quieres que hagamos... Vale, nivel perfecto. ¿Quieres que hagamos este, pero arriba y abajo? A ver, ¿dónde lo quieres poner? Este lo vendemos, ¿dónde? ¿Dónde? Quiero meterlo aquí, mejorarlo y luego darle lo que necesito. Para este, arriba y medio. Lo tenemos, ¿no? Arriba y abajo. ¡Hostia, a ver los camuflados! Este, este de los camuflados. Sobradísimo. Puedo mejorarme este. ¡Ojo! 97.000. Venga, va. Bueno, y de aquí vamos a poder cobrar. Tenemos que ahorrar 200.000 para este. De aquí solo tengo mejor al anti-bastardo. No hemos visto ni el campeón oscuro, ni este. Este es el verdadero dios del sol. O sea, si este es el templo solar y se ventila todo... Este cuesta 425. ¡Hola! Es el más vasto de todos. ¿Hola? Sí, ¿hacemos eso o qué? ¡Hala! ¿Pero que hay que llegar a 150.000? Ah, nos morimos de... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tengo mucho dinero! ¡5.000! ¡Ay! ¿Y por qué hemos estado... ¿Tú traes? ...no es... ...de mochillo. Ah, ya está. Podemos mejorar este. Sí. Vea. Tú el siguiente día cómprate ahí. El de la noche, hombre, el tirón. Hasta esto que me pego de aquí. Ya está. Podemos mejorarlo. 204.000. ¿Tienes que harán? 204.000, ¿no? Es cuestión de esperar. 37.000. ¡Chicos! ¡Cámara rápida! 105.000. Noventa y nueve mil lo tenemos. Lo tenemos. Se nos va. Coleccionar. 116.000. Sí, ven a la bestia. Leyenda de la noche. Hombre. ¿Qué es eso? Me voy a ir, eh. Mono revienta, eh. Ya, pero es que la pirámide... ...hay que vender un arma. En el siguiente vídeo de la copa. Vale. No lo recente. En este vídeo, ¿no? En este vídeo, ¿no? Vale, vamos a dar un momentito cámara lenta. Me ha caído antes, además, me acuerdo. Un Akasimo. Del tirón. Nos vemos muchísimos. Akasimo. Me he marcado Steam. Confirmamos el Akasimo. Confirmamos. ¡No! Que ya está. Vamos, va. Eh, aquí. Vea. A autorizar. 11.000. Hostia, un pavo cada click. Quiero desbloquear todo. Nada desbloqueado. Hostia, que si me hubiera salido más barato. Cinco pavos. ¿Autorizado? Ya está. Vea. Ah. 425.000. No lo sé. Tiene que ser. 425.000. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que tenemos que hablar? Tú, pon ese y el arma. Pero pongo en mitad del mapa, ¿no? Pero es que este ve los camuflados. Rentará mejor el del... ...lango... ...lango... ...ya. ¿Y qué te parece si le metemos macacos de todo mejorados? ¿Para que tiene el poder de todo? ¿Una de estos? Vale. Magos, tengo que meterle. ¿Cuál me queda de abajo? Hostia, es como ir hipersolado de dinero, pero sí hipersolado. El de hielo. El de hielo, escúchame. Mejorado de arriba. Mejorado de abajo. Pues muchísimo, supongo. Ahí está. Entonces hay que pillar. ¿Cuál esclavos? Hazlo. Ah, chupad. ¿Y este no me lo ha pillado? Ah, porque es el tope, ¿no? Es el máximo. Tiene esto. Bueno, esto... Hostias. Que se ha ven... Que tiene aviones. Tiene puta... ¡Mimis! ¡Hala! ¿Qué pide lo pide? ¡Mimis! 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 Es el mayor padre del mundo. ¡Ojo el verde! ¡Ay, que nos vamos al pozo! Nada, nada, se folla. Se folla todo. Lleva 300.000. Lleva 300.000. ¡Hola! Es el mejor del mundo. Quiero vender todo. Quiero comprobar realmente la fuerza que tiene este señor. O sea, explícame esto. ¿Hombo otro? Runa 112. Mira, mira, mira. ¿Hombo otro? ¿Qué reconecta? ¿Qué reconecta? Sí, tengo 70.000. A ver el morado. Claro, es que vienen muchos. En el momento que se fijan, le empieza a cascar todo. Cuidado. ¡Hala, hala! ¡No, no! ¡Se los folla a todos! ¡Que lleva un millón! ¡Es un momento! ¿Qué hacemos? Pero es que... O sea... No me llega. Son 425.000 lo que tengo que conseguir. ¿Hombo otro aquí? Sí, ni el otro no. No, no se me ha ganado aquí. Pero esas folla en directo. Falta. ¿Súper alcanza? Con retroceso. 14.000. Correcto. 140.000. ¡Hala! Ya no me deja poner más. ¿Por qué ya tengo eso? Porque sí que puedo poner... Eso no. Con superalcance este. Nada, ha sobrado. O sea, ¿qué ronda era nuestra ronda récord? ¿Qué es lo... ¿Qué es lo... ¿Qué es lo... Nada, esto merece muchísimo la pena. Que lleva 2 millones de globos. ¿Y por cuánto se mete esto? No sé, pero es que hasta estos dos están haciendo un montón de daño. Vale. Y ahora sí le meto este. Aquí. Que le va dando daño a esto. ¿Eso te lo sabías? Pues sí, sí. Como lo oyes. Y le podemos meter esto. O sea, es como el support. Mira, mira lo que le están dando. ¿Ver los poderes? Sí, 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 sí. Espera yo. No, es una puta locura. Bueno. Vas a ver cómo desaparece luego el morado. En el momento que pete el morado, desaparecen todos. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Medio millón? ¿Hola? Bueno, de todo un rato que había variantes, ¿no? Supongo. Bastísimo. 630.000. Ya, pero es que he comparado con esto. ¿Qué ronda teníamos de récord? Ya está. O sea, chavales, que nos despedimos, que el objetivo ya está. Chiquitos, lo hemos conseguido. Hostia. Si llega a durar 10 minutitos más el video, te pillo. Obvio, no se ha confinado. Hola, chavales. Muchísimas gracias por haber estado en este video. Recordaros que SkinCloud lo tenéis en la descripción, como habéis visto en la intro. 15% de bonos en el depósito que hagáis desde Selin. Nos vemos. Gracias, May, por haber estado de verdad. Un detallazo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!